Otra información, este martes vence el plazo para presentar impugnaciones a los ocho binomios presidenciales habilitados para las elecciones de primarias. Bolivia dice no, anuncia la presentación de al menos 300 mil firmas contra el binomio del Movimiento Socialismo. El Tribunal Supremo Electoral ha publicado el pasado sábado la lista de los binomios presidenciales habilitados para participar de las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. El escenario político quedó conformado de la siguiente manera. Rudnina Uchani y Leopoldo Richard Chulla del Partido de Acción Nacional Boliviano, PANBOL. Félix Pazzi y Lucila Mendieta Pérez del Movimiento Tercer Sistema. Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera del Movimiento Al Socialismo. Virginio Lema Trigo y Fernando Untoja del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de la Alianza Comunidad Ciudadana. Víctor Hugo Cárdenas y Erick Humberto Peinado de Unidad Cívica Solidaridad. Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez de la Alianza Bolivia dicen no. Jaime Pazamora y Paola Barriga del Partido Demócrata Cristiano. Este 11 de diciembre se vence el plazo para impugnar a los candidatos, pero cabe aclarar que solamente lo pueden hacer los de la militancia política. Aunque la oposición anunció que impugnará al binomio del Movimiento Al Socialismo. Pero a este no le preocupa. La habilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera está en contra de la Constitución, en contra del artículo 168 de la Constitución. Pero fundamentalmente en contra de la voluntad popular expresada en la votación del 21 de febrero de 2016. Y consideramos que hasta mañana vamos a poder presentar unas 300 mil impugnaciones ante el Tribunal Supremo Electoral. Y estamos planteando con esta acción democrática una salida constitucional para que el Tribunal Supremo Electoral pueda considerar positivamente estas impugnaciones en cumplimiento a la Constitución. Este proceso de impugnaciones está previsto en la norma, no vamos a desde el Movimiento Al Socialismo a cuestionar nada de lo que diga la norma. Si quienes consideran que son los entes legítimos y legales para impugnar presentan sus impugnaciones, el Tribunal Supremo Electoral a las candidaturas de todos los partidos tendrá que hacer las evaluaciones, escucharlas y tomar determinaciones. Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, con participación exclusiva de la militancia de la organización política.